Y vamos a esto que hemos dado en llamar, que me lo bautizó en realidad el comandante, que son los cortitos, esas cositas, así, esas que separamos con un timbrecito porque es información buena. Vos sabés que no te pasa que a veces lees mucho, lees rápido, sos una persona que tiene una cierta velocidad para leer, pero a veces no recordás mucho lo que lees. Y vos sabés que tanto en la compu como en los dispositivos para leer textos se usan tipos de letra medianamente estándar, ¿sí? En la compu, la Time New Roman, la Arial, la Curiel, la Helvética, Verdana no tanto. Y se hizo un estudio, como siempre hay universidades que se dedican a estudiar este tipo de cosas y han determinado que depende de la tipografía, hay muchos elementos a tener en cuenta, hasta la que tenés que utilizar con mayor eficacia para preparar un currículum, por ejemplo. Y en este caso vamos a la lectura y la retención de lo que leemos. Se hizo un experimento donde a diferentes grupos de estudiantes se les tomó una misma prueba, con tiempo, ¿no?, de elaboración. Quienes recibieron el material en las fuentes de tipografía más complicadas tuvieron mejores resultados en los exámenes y en el aula que aquellos que trataron de aprender con fuentes simples y más familiarizadas. El que encabezó este estudio, que es un doctor en psicología, Diemant-Joman, y su equipo, encontraron que cuando se presenta un texto con formas y líneas extrañas, o sea, un formato raro, ponerle letra gótica, el cerebro se ve obligado a reinterpretar las palabras y las frases. Entonces, sin la capacidad de leer rápidamente las oraciones o incluso páginas, terminamos dedicándoles más tiempo a la información y como consecuencia aprendemos y retenemos más lo que leemos. O sea, básicamente, cuanto más difícil de leer es una fuente, más se recordará. Tan simple como cambiar la tipografía para acordarte más. Bueno, probemos con letra gótica. Cambiamos y nos vamos a lo surtido como las plantas. Ustedes saben que hay plantas que son medio especiales. Y en esta ocasión les traje dos. La rosa del Nilo, o Loto Indio. Se conoce como la flor sagrada de los antiguos egipcios y las veneraban en el río Nilo. Las usaban en rituales funerarios. Y es una flor acuática muy, muy hermosa. ¿Pero por qué se destaca? Por la longevidad de sus semillas. Pueden germinar hasta después de tres siglos. Sí, escuchaste bien, 300 años. Tres siglos. Que hayan estado en tierra seca, esperando el momento en que el suelo tenga la humedad oportuna para brotar. ¿Qué tal, eh? Y hay otras plantitas medio caprichosas, no, pero tienen un comportamiento de que, por ejemplo, la flor se cierra de día y se abre de noche. A ver, tan simple como la dama de noche, la madre selva, o el baobab. Esa no la tenías, ¿eh? Bueno, estas flores tienen generalmente un aroma penetrante y los colores son mayormente discretos, ¿eh? Toros blancos, cremita, pastel. Pero hay un detalle. Obtienen la polinización a través de animalitos nocturnos. De ahí que aprovechan la noche para abrir la flor, segregar aromas y atraer a los polinizadores noctámbulos, como los murciélagos, las mariposas o las polillas, que ayuden a propagar las semillas y frutos en la naturaleza y que la rueda siga girando. Y seguimos con flores, pero de otro tipo. ¿Ustedes saben cuál es el origen del uso del ramo de novia? En la antigüedad se le otorgaba a las flores propiedades rituales relacionadas con la fertilidad y la buena suerte. Pero bueno, el mundo fue evolucionando y encontré una versión mucho más pintoresca. En 1840 se casó la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Alberto de Sajoniaco, Burgo y Gota. ¡Ay, gran boda! Pero como suele suceder con las reinas inglesas, ella era una de las personas más influyentes del mundo en esa época. Plena revolución industrial. Este evento coincidió con un momento de mejora en las comunicaciones. Empezaba tímidamente lo que podríamos llamar una prensa globalizada y la invención de la fotografía. Juntamos todo esto y ese casamiento de la reina Victoria fue el primero realmente viral porque la ceremonia fue comentada por toda Europa y parte del extranjero. Pero aparte de la importancia de la dama es porque ella era muy fina, muy delicada, estaba en todos los detalles y fue quien se considera que extendió el uso del traje blanco para las novias. Y en vez de tiara o diadema lujosa, diamantes y todas esas cosas, ella optó por llevar en la cabeza una corona de flores y en las manos un ramo de flores. En las dos elaboraciones de diadema y de ramo puso flores como el azar y el mirto, que era una estética que desde entonces, no se había usado, pero desde entonces, se replica en todas las bodas. Y bueno, esta dama tan detallista y tan refinada, ¿cómo sería que ideó un protocolo, allá en el 1800, que rige hasta hoy día en la Casa Real Británica?